Participamos e incluso fue un gran éxito porque realmente los resultados dieron el 65% a favor de Riquelme. Por supuesto que yo fui, si era votar, debo haber sido el único que fue acá de Alvear, pero no obstante eso, es decir, la votación fue todo muy tranquilo, las carpas estaban muy buenas, estaba todo muy bien, muy bien organizado. Y sí, fui medio como que el voto cantado por el hecho de que la peña casualmente se llama Riquelme. Y bueno, es decir, llovió muchísimo, vi que la gente realmente concurrió porque fueron 43.300 a votar, así que fue todo un éxito por el hecho de que en las elecciones anteriores no fue tanta gente. Y justo lo veo al hermano de Riquelme y le digo, mirá, le traigo una remera de la peña nuestra, y bueno, entonces me llevó hasta Riquelme. Y a Riquelme, bueno, lo vi, estuve charlando con él. Lo primero que dije, le digo, mirá, esta es la única peña del país que lleva el nombre de Riquelme. Ah, bueno, dice, muy bueno, viste, bueno, por supuesto, nos abrazamos, qué sé yo, es decir. Y bueno, incluso le mostré la peña, le mostré la remera y nos sacamos una foto. También, incluso lo invité para que viniera a generar alvear, no sé, es decir, no sé con los compromisos que él pueda tener. No obstante eso, nosotros el 31 de enero cumplimos el primer año de esta peña. Así que bueno, este fue todo un éxito. Mucha gente del interior. Acá, por ejemplo, vino un colectivo, directamente venía desde Mendoza, que pasó por Tunuyán, por San Rafael, y acá me llevó a mí, es decir, de los que iban a votar. Del interior fue mucha gente, muchos colectivos habían, así que sí, el interior se portó muy bien. Por supuesto que la mayoría lo votó a Riquelme, ¿no? Gracias. 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 Gracias.